Fue en 1997 cuando se emitió el primer episodio de Daria en MTV. Esta serie, que cuenta la historia de una adolescente inteligente y sarcástica, nació como un spin-off de la animación BBC and Woodhead, y obtuvo un gran éxito entre la generación milenial durante la transmisión de sus cinco temporadas y 65 capítulos. No obstante, este jueves el presidente de Viacom, conglomerado que reúne a MTV, Nickelodeon, VH1 y más Chris MC Carthy, anunció que Daria Morgendorfer pasará de ser un recuerdo a revivir dentro de una de las plataformas de streaming más populares. Así lo confirmó al portal The Hollywood Reporter, en donde explicó que este reboot formará parte de la nueva apuesta de la marca llamada MTV Studios, con la cual han trabajado en la producción de, al menos, cinco series y programas que piensan vender a nuevas plataformas y no transmitir por TV. Queremos expandirnos más allá de las plataformas que poseemos, señaló y aseguró que su objetivo es mantener su sello de, marca juvenil. De esta forma, la nueva versión de Daria se llamará Daria. El guión de la nueva serie está elaborado por la escritoria Grace Edwards y contará la historia a través de los ojos de Daria y Jodie, mostrando cómo se enfrentan al mundo actual. Tratará de dos amigas cercanas enfrentándose al mundo de hoy y lo que pasa en nuestra cultura en general, expresó. En tanto, el presidente no mencionó a la mejor amiga que acompañó a Daria a finales de los 90 e inicios del siglo XX, Jane Lane. Respecto a la plataforma donde se emitirá, MC Carci espera que alguna de las grandes plataformas de streaming, compre su idea. El presidente de Viacom cuenta que la principal aplicación que está en su mira es Netflix, explicando que si bien el objetivo es vender su nueva serie, tampoco descarta negociar los capítulos antiguos. Tenemos una de las bibliotecas juveniles más grandes. En los primeros 30 años de EMTV nadie estaba haciendo contenido por cable, así que tuvimos que hacerlo nosotros mismos. Estamos en la posición de lujo de haber sido propietarios de la mayor parte de nuestra propiedad intelectual. Gran parte de nuestra historia ha consistido en mirar hacia adelante y no mirar hacia atrás, pero el mundo ha cambiado y está ocurriendo un crecimiento muy grande, reconoció. A pesar que Daria es una de las series más exitosas de la cadena, Chris MC Carci anunció el regreso de dos series más, The Real World y Aeon Flux. También lanzarán dos docuseries nuevas, The Bali, centrada en la vida de un grupo de personas de 20 tantos años que vive en Arizona y Straight Up Goster que explora la historia de personas y su experiencias con fantasmas. Etiquetas de esta nota.